Tenemos una Policía Nacional que es una de las instituciones más valoradas en nuestro país y como lo podemos comprobar este año en su bicentenario. Y no es más valorada por cualquier cuestión, sino por un trabajo absolutamente decidido, profesional, de garantizar la libertad y la seguridad del conjunto de los ciudadanos y de perseguir el delito allí donde se comete. La Policía Nacional no persigue personas, la Policía Nacional lo que persigue, investiga, instruye y pone a disposición judicial, evidentemente son personas, pero son hechos, lo que investiga son hechos. No se investigan personas por ninguna circunstancia personal, razonablemente, con lo cual lo único que puedo decir respetando todo eso es mi más absoluta crítica a manifestaciones de ese tipo, mi más absoluta oposición, porque es poner en tela de juicio a una institución que lo único que hace a esos más de 74.000 hombres y mujeres es trabajar conforme al ordenamiento jurídico y garantizar la libertad y seguridad de todos nosotros y evidentemente luchar contra cualquier hecho, conducta que sea ilegal.